En los meses de julio y agosto, Canal Educativo presenta una programación especial Diferente, variada, para todos los públicos y gustos Porque ya llegó el verano Una invitación a disfrutar el verano entre ritmos y melodías Los diferentes formatos y géneros de la llamada música popular En variados espacios que se esmeran en su realización Para acompañarles en su periodo vacacional Regresa a la pantalla de la Radio Tu Música Para llevarles los éxitos que difunden las emisoras del país Una nueva frecuencia de emisión tiene el espacio que resalta piezas musicales Y destacados autores de nuestro verde caimán Cada noche de viernes, usted podrá disfrutar de personalidades del pentagrama Que interpretarán sus obras y emitirán sus criterios en Música y Más Solistas y agrupaciones que suenan bonito se presentan este verano en las tardes sabatinas Para disfrutar personalidades del quehacer musical que hoy día gozan de la preferencia de nuestro pueblo Usted deberá sintonizar entre claves y corcheas en las tardes del sábado El rock tiene su espacio esta vez los sábados a las 7 y 30 de la noche Se complacen peticiones de los televidentes Y vuelve este verano a la pequeña pantalla el popular espacio de Radio Progreso Nocturno Cierra las noches del sábado un espacio que siempre es espectacular A todo motor llegará la programación dominical El Todoterreno 4x4 Disfrute los domingos momentos apreciables de la calidad de nuestros intérpretes y compositores Disfrútalo, vívelo, siéntelo Siga el verano junto al canal educativo donde siempre se aprende